¿Qué pasa? Te vine a proponer algo. Mira para abajo. Tiene 650 mil dólares. Hoy saqué el banco. Necesito que lo guardes y lo cuides vos. Entre año y medio, cuando salgo, nos repartimos. La película toma una cuestión que ya vengo trabajando en películas anteriores, mías. Que tiene que ver con la relación o la tensión entre el trabajo y el ocio. Lo que creo es que la narración en general, en el cine narrativo, porque obviamente tenemos diferentes tipos de películas en el mundo, pero en el cine narrativo siempre me siento un poco frustrado porque veo que las narraciones se vuelven, que los relatos se vuelven muy predecibles, muy funcionales también. Cada elemento está allí porque quiere significar algo y porque responde a una lógica. propongo en los delincuentes abrir un poco los mandatos del género y poder pensar a los personajes, a las escenas, a las situaciones dramáticas desde lugares más disfuncionales, más azarosos también. Lo que no pensé es que en el medio iba a estar la pandemia y entonces la pandemia lo que hizo fue separar mucho cada sección de rodaje. Por lo tanto, el normal proceso de una película que consiste en escribir, filmar y editar, en este caso fue totalmente modificado y eso hizo un poco lo que decía al comienzo de la presentación, eso hizo que los materiales siempre fuesen nuevos, siempre la película adoptara un nuevo formato, un nuevo recorrido, sacaba personajes, agregaba otros. Es decir, la película fue como una película en proceso todo el tiempo y fue un proceso muy activo, digamos. Y me parece que lo que sucedió en la pandemia fue que al principio creímos que el mundo podía ser mejor, de repente dejamos de trabajar, estábamos todos en nuestra casa, viendo películas, escuchando música, teniendo tiempo, amasando pan y pizzas. Creímos que el mundo podía ser, de repente, que podía ser un lugar mejor. Y rápidamente sobrevino el horror, los totalitarismos de los estados. Hoy, pospandémico, es mucho peor, lleno de guerras, de odio, de resentimiento, de bronca, de presidentes de países como tuvo Estados Unidos, como tuvo Brasil, como va a tener Argentina, como tiene Hungría, presidentes de Italia. Acá es más inhumano todo. Entonces, me parece que la película hoy hay que leerla también en ese contexto. De algún modo, independientemente de la Argentina, todavía no se estrenó la película en Argentina, pero me parece que hay algo que es del orden de lo universal. Y, en ese sentido, la idea de que la película establezca o proponga una pregunta, que es la pregunta que se hace Morán, y la revelación que Morán, al comienzo de la película, ofrece, revelación que a Román le va a llevar toda la película hasta alcanzarla y poder entenderla, de alguna manera conecta con la situación extrema de precariedad laboral en la que vive la mayoría de la humanidad. Y, entonces, de alguna manera la película se propone, y proponen sobre todo en su segunda parte, un encuentro de calidad humana que creo que el mundo contemporáneo cada vez hecha por tierra, se entiende hecha por tierra, deshecha, como aparta.